Seguramente usted recuerda que en reiteradas oportunidades hemos estado presentando diferentes productos, pero hechos con material reciclado. Y en esta ocasión también les estaremos presentando novedades para este 2019 y productos que usted puede adquirir o incluso si tiene artículos, ya sean botellas, plásticos, entre otros, usted también los puede entregar para que sean utilizados y a continuación los veremos de qué manera. Quiero presentar en esta ocasión que nos está acompañando Mauricio Ramírez, gerente de la empresa Quirueco. Una vez más, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias por la cobertura. Yo siempre contento de estar aquí en el canal, en tu programa. La cobertura que nos dan realmente es muy importante, ya que el tema de lo que es la concientización con lo que es reciclaje tiene que ser constante. Y como siempre, viniendo con algunas sorpresas. Y ahora sí, estaba viendo novedades y la verdad me llamó bastante la atención esto, que a un inicio no entendía qué era o para qué era, pero si nos puedes explicar, por favor. Mira, te cuento que este es un trabajo que estamos haciendo por medio de una persona más que nos estamos juntando. Esto se llama una técnica que es vitrofusión. No se pueden hacer de las mismas botellas, un tema de temperatura, mediante moldeados también, para poder agarrar y lograr que la botella tome esta forma. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener la opción de llevar a casa también, puede ser un pequeño plato, pues, partir quesos, pan, o me estabas diciendo, en una parrillada, unos pedazos de carne para pasar y que puedan comer. Siempre hay un uso para este tema de las botellas, ¿no? Y este que tiene una forma que es un poco más ondeada, podría ser para el ají, digamos, ¿no? Para poner una salsa, una yajua, una cosa así interesante. ¿Y estas son botellas? Son botellas, todas son botellas. ¿Y cómo se trabaja en esto? Esa se trabaja mediante un horno, se hace con temperatura, hay unos moldes especiales en el cual se logra dar esa forma, ¿no? Es impresionante porque es la primera vez que veo, la verdad, y me llamó mucho la atención, me encanta. Está muy lindo, son nuevas novedades que tenemos, pero también ahora ya pensando en próximas fechas, me decía San Valentín. Sí, estamos con el tema de San Valentín, tenemos unos modelitos para lo que vendría a ser. Sí, esta es una pareja, los vasos de acá, que lo vienen en par, y este, bueno, es otro diseño para poder agarrar y dar un presente a la persona, bueno, que amas, y con el tema de San Valentín y otras cosas más, entonces estamos entrando sobre la línea para dar la oportunidad a que den regalos reciclados, ¿no? Qué lindo que está este, claro, para la pareja, ¿no? Así es. Claro, qué lindo, hermoso. Entonces, mucha imaginación, la verdad, se necesita, ¿no? Y trabajar todos estos aspectos que tampoco deben ser nada fácil. Yo te preguntaba, tras cámaras, en un fin de semana, por ejemplo, de diferentes locales, ¿cuántas botellas se logra reciclar? Mira, nosotros tenemos un día de lo que es recolección, que nosotros lo tomamos netamente los días lunes. Qué tierno. Los días lunes, el tema de la recolección. Y vamos por distintos, bueno, empresas que dan comida, discotecas, hasta las personas particulares que nos buscan por el Facebook o me escriben al WhatsApp, me dicen, mira, tengo estas botellitas. Entonces, pasamos, hacemos la recolección y estamos alrededor, este lunes hemos llegado a recolectar como 320 botellas aproximadamente. En el fin de semana. Del fin de semana y de las empresas particulares que, bueno, personas particulares que han hecho su recolección en casa y hay otras que evidentemente vienen al taller, nos entregan las botellas porque ellos quieren vasitos de sus... Hacer pedidos. Exactamente. Ahora estamos con la modalidad de hacer un servicio, ¿no? Del corte, el tema del lijado, la desinfección y nosotros nos entregan las botellitas y luego les devolvemos con ya transformados en vasitos o en lo que ellos piden. Por ejemplo, para llegar a esto, este producto final, ¿cuánto tiempo se debe trabajar en esta botella para que llegue a esto? Es alrededor de dos días aproximadamente. ¿Dos días? Sí. Ah, yo pensé que era más. No, en dos días nosotros tenemos, porque hay que hacer el tema de una temperatura, se eleva bastante la temperatura, empieza a agarrar, tomar forma, de ahí se tiene que enfriar y en este caso tiene que haber una tanda más porque se coloca el molde y después se hace el tema del trabajo. Como te digo, nosotros nos estábamos apoyando en personas que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Y tratando de aumentar nuestro portafolio y darle más opción a las personas que a veces me piden, ¿no? ¿Me lo puedes hacer esto? Nosotros vemos en el internet, empezamos, vemos cómo podemos cortar, nos estamos creando nuevas herramientas, nuevas cosas para poder sacar nuevos productos, ¿no? Están creciendo porque cada vez son más las empresas que requieren de sus servicios, de su ayuda, de poder unirse y trabajar juntos en este tema. Uno, para cuidar el medio ambiente. Dos, para empezar a concientizar a la población de que este tipo de cosas no simplemente hay que desecharlo y ya está, hay que vaya generando más residuo, más contaminación. Se puede reutilizar y tener lindos productos. Así es. Mira, el tema de las empresas, hacemos un llamado, estamos con toda la predisposición y toda la gana de poder dar un apoyo a las empresas grandes, medianas, que tengan el tema de lo que es el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y darles la opción que lo hagan con nosotros, con Quirueco, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Malegria, que yo cada vez que te visitaba, te comentaba de ese tema de Malegria, ¿no? Ya hemos conformado todo un proceso con Malegria y ahora, por ejemplo, esta es una botella de gin, ¿no? De la República, es hecha en Bolivia igual, ¿no? Y ellos están sirviendo sus tragos en los vasitos del gin. Yo les corto la botella y ellos están sirviendo sus tragos y están empezando a quitar los vasos convencionales y la idea es que de aquí a unos meses existan todos los vasos, sean reciclados en el lugar. Como estos. Ya viene con su etiqueta, digamos, ¿no? Esta botella será reciclada, ¿no? Y en la semana, por ejemplo, en la semana, contando que ya tienen diferentes locales, ¿no? Que ya trabajan con ustedes en la semana, en conjunto, ¿cuánto se logra llegar a reciclar? ¿Es más o menos el número que ustedes estiman? Es variable, pero, bueno, nuestra línea de producción está llegando a sacar día aproximadamente entre 50 a 60 vasos, ¿no? Entonces, es una... Mira, a veces se me complica un poco porque me ha llegado una empresa y me ha hecho necesito para tal evento y me trajo 250 botellas. Entonces, ahí mi línea de producción queda corta porque no solamente es el trabajo de él, sino... Entonces, lo único que recomiendo es que si quieren algún trabajo me den por lo menos unos siete días... Con tiempo. Con tiempo para que yo pueda organizar y meter en la línea de producción y empezar a sacar. Porque aparte es lo del mercado. Claro. Lo que ustedes quieren y las otras es la parte de las empresas. Pero siete días de anticipación está perfecto. No, sí. Porque por lo general uno de hace un mes, siete días está muy bien. Queremos mejorar eso. Ya para finalizar, una última consulta, por favor. Ustedes ya trabajan con empresas, las empresas saben cómo deben contactarse. Ahora, personas particulares, yo, digamos, si quiero, tengo cosas, botellas, material para poder reciclar. ¿Dónde me contacto? ¿Dónde lo llevo? Mira, estamos en la 17 Dobrajes, subiendo a la avenida Tomás Monge. Ahí es el taller donde puedan ir a dejar. Ahora, estamos inscritos también con el tema del doble aguinaldo. Entonces, es algo bueno. Estamos abriendo una tienda en lo que es Opocachi, entre la Fernando Huachalia, entre 20 de octubre y Sánchez Lima. Que el 15 yo creo que vamos a hacer un lanzamiento, que están cordialmente invitados. Para que ellos puedan optar, uno, por el doble aguinaldo, puedan dejar ahí sus botellas. También puedan ir a comprar, ya sea doble aguinaldo o en efectivo. Todo se acepta, pero estamos ya participando para darles a ustedes una opción. A mí me gusta, porque cada vez que estás en entrevista con nosotros, me cuentas que van creciendo, que son más empresas que se van sumando. Y bueno, las nuevas ofertas que se tienen para este 2019. Te felicito. Gracias, gracias Lorena y gracias al programa. Realmente este apoyo es muy grande para empresas como nosotros. Te esperamos en una próxima. Listo, gracias Lorena. Muchas gracias, que sea un éxito total. Le ponemos el punto final a las informaciones. Ha sido un gusto poder acompañarlos. Adquiere estos productos, ayude a reciclar y también a que pueda crecer la empresa Quirueco. El reencuentro el día de mañana. Permiso.